Hola, en este videotutorial os vamos a enseñar a construir una lámpara de metraquilato. En principio está formada por una base de madera, dentro tenemos las pilas y una lámpara LED, fuera tenemos un interruptor que nos permite ponerla en marcha y encajado tenemos una pieza de metraquilato con un dibujo personalizado que podéis personalizar grabado, de tal manera que cuando ponemos en marcha la lámpara se produce un efecto y es que la luz atraviesa a través del metraquilato, del perfil de metraquilato y se difumina sobre las líneas que hemos grabado. Bueno, si queréis construir vuestra propia lámpara debéis ir a esta página web. Os dejaré la dirección en el comentario. Y vamos a darle un grosor de 3 milímetros, una anchura de 95 milímetros, una profundidad de 40 y una altura de 40 milímetros. De entrada probablemente os encontraréis que es una caja abierta sin tapa, a mí me interesa que sea una caja cerrada que contenga las 6 piezas. Otra cosa que podemos cambiar es el espaciado entre las pestañas, yo por ejemplo lo dejaré como aquí, en tres pestañas. Una vez que lo tenéis preparado simplemente le dais a Save to File y guardáis el archivo. Le podéis poner nombre, en este caso yo lo voy a llamar caja y este archivo que es de formato DXF lo debéis abrir con DreadSite. Ya hemos hablado del programa DreadSite en vídeos anteriores, DreadSite es un CAD que permite el dibujo en dos dimensiones con la ventaja de que es un CAD gratuito. Vale, ahora lo primero que vamos a hacer es un pequeño rectángulo para hacer el agujero del interruptor. Para ello nos vamos a la herramienta rectángulo y yo voy a hacerlo en cualquier sitio. Clico por ejemplo aquí, me acerco para que lo veamos mejor y en lugar de clicar sobre el segundo punto lo que hago es escribir el segundo punto en coordenadas relativas. Aprieto al Graphics 2 o en definitiva para hacer la arroba y le doy unas dimensiones de 4,11 milímetros. Veis que está escribiendo en esta parte inferior. Recordad que al poner la arroba lo que estamos indicando es que las coordenadas son respecto del punto inicial. Por lo tanto haremos un rectángulo que tendrá 4 de anchura y 11 de altura, milímetros, todo el rato estamos hablando de milímetros. Ok, ya tenemos nuestro pequeño rectángulo, lo vamos a situar, control x, control b y lo sitúo en la posición que me interesa. A la hora de situarlo os podéis encontrar que os esté buscando puntos de referencia y se os ajuste directamente a puntos finales, puntos medios, si eso os molesta lo que tenéis que hacer es desactivar estas iconas de abajo. De momento yo lo coloco a ojo, más o menos en el centro, si vosotros queréis podéis buscaros unas líneas de referencia para que sea más fácil de situar exactamente en el centro. Vale, ya tenemos el primer orificio. Ahora vamos a preparar el metraquilato. Yo, en mi caso, para que se ajuste a las dimensiones de la caja que he construido, voy a hacer un metraquilato arroba 90,90, es decir, un cuadrado de 90 milímetros. ¿De acuerdo? Recordad que la anchura de la caja era 95, pues tenemos un margen de 5 milímetros para encajar el metraquilato encima. De todas maneras, el metraquilato también debe tener unos pequeños cortes de la siguiente forma. Me voy a seleccionar otra vez rectángulo, como tengo desactivado esta icona, no me busca el punto final del vértice del cuadrado, por lo tanto vuelvo a activarla y ahora sí, me busca el punto final y desde este punto final voy a arroba 4, 4 copas hacia la derecha, coma 12, vale, esto significa que vamos a hacer aquí un corte de estas dimensiones y ahora voy a hacer un corte igual en el otro extremo, en el otro vértice derecho. Selecciono y arroba, ahora son menos 4 porque es hacia la izquierda, menos 4, 12, vale. Y ahora voy a eliminar las líneas que sobran, vale, aquí todas estas líneas sobran, así que me voy a la herramienta Trim o recortar, me imagino en castellano, si lo tenéis en castellano. Clico sobre aquí, Trim y ahora aprieto inmediatamente la barra de espacio, si no lo que me está pidiendo es que especifique las líneas de corte, yo como no voy a especificar líneas de corte, simplemente quiero cortar todo lo que sobresalga, aprieto la barra espacio o también lo podríais hacer con la tecla intro. Clico sobre los trozos que me sobran, evidentemente debo hacerlo dos veces porque son dos rectángulos o dos líneas superpuestas, la primera vez que hago clip elimino una, la segunda vez elimino la otra. Vale, ya tenemos una buena parte de nuestro trabajo hecho. Lo siguiente es, en la tapa, que es esta de aquí arriba, hacer una ranura con forma de rectángulo que será la que nos servirá para encajar esta pieza de metraquilato encima. Para ello nos vamos nuevamente a la herramienta rectángulo, seleccionamos el primer punto y ahora, arroba, vamos a ver qué dimensiones tiene que tener. Si la pieza de metraquilato era de 90 milímetros pero le hemos quitado 4 por una banda y 4 por la otra banda son 90 menos 8, 82 milímetros. Este sería el ancho. Y después el alto sería el grueso de la pieza de metraquilato con el que estamos trabajando. En nuestro caso la pieza de metraquilato es de 3 milímetros, por lo tanto son 82,3. Vale, y esta pieza, control x, control b, y nos acercamos, desactivo esto para que no me busque puntos de referencia, y colocamos más o menos centrado. De momento ya os digo, yo lo estoy haciendo a ojo. Si vosotros queréis trabajar con más precisión, debéis, pues eso, generaros unas líneas de referencia. Vale, y ahora, bueno, se me ocurre una cosa antes. Si queréis podéis redondear los vértices del metraquilato, es una cuestión estética. Si queréis hacerlo así, os vais a esta opción, filet, aprieto la tecla R, y le doy al intro o al espacio, y le diré un radio de 8 milímetros, por ejemplo, aprieto intro otra vez, y especifico el primer vértice y el segundo vértice. Y veis, me ha redondeado el vértice. Puedo hacer lo mismo en el otro vértice, y ya lo tengo. Podéis hacerlo así o dejarlo como estaba. Es una cuestión absolutamente estética, o incluso podéis hacer un redondeo con un radio mucho menor, para que no, para suavizarlo, pero que casi no se note. Bueno, lo importante es que ahora queremos obtener una imagen que es la que vamos a grabar en el metraquilato. Esta imagen podemos hacer dos cosas, o nos la dibujamos nosotros mismos, que yo os recomiendo por ejemplo que la dibujéis con el programa Gravit, o nos vamos a buscar una imagen por internet, por ejemplo, en el motivo que he utilizado yo, que era el copo de nieve, busco por internet, me voy a imágenes, y en herramientas, selecciono el tipo en dibujo lineal, ¿vale? Y aquí tengo copos de nieve en formato dibujo lineal. Por ejemplo, me podría interesar este, lo que hago es descargarlo, botón de la derecha, guardar la imagen, le voy a cambiar el nombre para acordarme luego, copo de nieve, y la guardo en el escritorio yo. Vale, ahora esta imagen está en formato, de hecho no me he fijado, pero supongo que será formato jpg, o png en algunos casos, es lo habitual, y a mí me interesa pasarlo a formato dxf, que recordad que es el formato con el que estamos trabajando en el drag site. Para ello me voy a este convertidor en línea, y le digo desde el equipo, subir el archivo que acabo de guardar en el escritorio, que es el copo de nieve, que está en formato jpg, y a mí me interesa pasarlo, perdón, si os pasa esto, simplemente le decidís insertar, el problema es que está buscando una conversión en archivo doc, nosotros no queremos convertir el archivo doc, sino que lo que queremos es convertirlo a un formato de cat, que es el dxf, le damos al botón convertir, tardará unos segundos mientras se hace la transformación, cuando acabe le damos a descargar, y ya lo podemos abrir directamente desde drag site, o lo guardamos. Vale, yo ya lo tengo abierto, si me dice que quiere abrir un archivo solo de lectura le decimos que sí, y tenemos aquí el copo de nieve, que aparentemente no lo vemos, pero no lo vemos porque está mal centrado, si hacéis un doble clip sobre la rueda, automáticamente se os centra sobre el contenido. Seleccionamos, control c, y me voy al archivo que estoy trabajando y hago un control b. Bueno, aquí ya veis que tengo un problema y es que la imagen es demasiado grande, debo reducirla. Para ello la selecciono, me voy a la opción escalar, me pide que especifique desde qué punto quiero hacer el escalado, es indiferente, le dais un punto cualquiera, y ahora lo que sí que es importante es escoger un buen factor de escala. Cualquier valor por encima de uno hará el dibujo más grande, por debajo de uno lo hará más pequeño. Yo probaré por ejemplo con un factor de escala de 0,08, demasiado pequeño. Control z, selecciono y voy a probar con un factor de escala un poquito más grande. Especifico el punto base, que puede ser cualquier punto, y especifico un factor de escala de 0,15. A ver ahora, control c, control b, perdón, control z, hago un control x, control b, y bueno, este podría ser un buen tamaño, podría incluso hacerlo un poquito más grande. Un último detalle, bueno, no lo tengo bien centrado, lo situaremos bien centrado, pero antes de acabar, un último detalle es recordar que las líneas que queremos que sean corte, por ejemplo, estas de aquí, todo esto son corte. Tenemos que darles un grosor muy fino de 0,05 milímetros. En cambio, comprobáis que efectivamente está 0,5. Esta, en cambio, el copo de nieve, voy a seleccionar todo, lo voy a pasar todo a 0,05, porque el exterior del metraquilato sí que es corte, y en cambio, el interior, que es el copo de nieve, lo selecciono, y a este sí que le voy a dar un grueso superior a 0,5 milímetros. ¿De acuerdo? Superior a 0,5. Depende de cómo queramos que sea de intenso el grabado. Yo probaré, por ejemplo, con 0,6, que es un buen valor. Aprieto intro, y efectivamente, si selecciono, tengo que el copo de nieve está todo él a 0,6 milímetros. Y ya tenemos nuestro archivo preparado para el corte láser. Evidentemente, debemos hacer dos operaciones por separado, porque esta parte es una pieza de madera y esta parte es una pieza de metraquilato. Simplemente, como siempre, guardamos el archivo. Si le damos a guardar, nos lo guardará en formato DWG, que es el formato más estándar del DRACHAI. Podéis guardarlo con este formato. Y este es el archivo que debéis enviar para el corte láser. Ahora, una vez cortadas las piezas de metraquilato y de madera y montadas, lo que nos faltaría es el circuito eléctrico. Para el circuito eléctrico, nosotros hemos utilizado una batería o dos baterías AA, por lo tanto, 3 voltios, una lámpara LED de este tipo, con la conexión positiva conectada directamente a la batería y la conexión negativa conectada a través de un conmutador. Esto es un conmutador de tres conexiones, el común y los dos extremos, pero en realidad lo estamos utilizando simplemente como un interruptor, porque uno de los extremos no lo hemos usado. Hemos conectado un cable en el extremo y el otro cable en el común. Estos elementos los podemos comprar, por ejemplo, a través de Amazon. Podemos buscar fácilmente un portapilas. Este no sería. Este sería, por ejemplo, para un modelo de pila AAA. Y nosotros necesitamos un modelo de pila AA, que es el que encaja con las medidas que hemos utilizado de caja. Pero bueno, en definitiva, mientras nos dé 3 voltios, nos funcionará. La luz, el LED, lo podemos encontrar, por ejemplo, este. Fijaros muy bien que a la hora de hacer las conexiones tenemos que respetar la polaridad. Los LEDs tienen que estar bien conectados. Veis que hay el signo positivo, es el que tiene que ir al cable rojo, y el signo negativo es el que tiene que ir al cable negativo. Tenemos que hacer una soldadura sobre la superficie de estos contactos. Y el otro elemento que necesitamos es el interruptor. En este caso es un conmutador. Aquí el problema lo tendremos en conectar o soldar, porque debemos soldarlo si queremos que quede fuerte, un cable aquí y otro cable, por ejemplo, aquí. ¿Por qué digo que es un problema? Lo digo porque si hacéis una soldadura demasiado grande o quedan cables sueltos, se puede hacer un puente entre estos dos elementos. Y eso es lo que debemos evitar. Para evitarlo, lo que os recomiendo es que utilicéis tubo termo retráctil, como el que veis en las imágenes, que también hemos comprado en Amazon. La manera de usarlo es, veis aquí que está puesto en el cable, se aprieta sobre la conexión y aquí todavía no lo hemos calentado. Si lo calentamos con aire caliente, podemos incluso utilizar un secador del pelo en su máxima intensidad, y al calentar el tubo, el tubo se encoge y queda enganchado sobre la conexión. De esta manera nos evita, o nos hace de aislante, para evitar que pueda haber conexiones entre estos dos puntos. Aquí en esta imagen también veis como el portapilas encaja perfectamente dentro de la caja con las medidas que hemos dado. Vemos el LED con las soldaduras y lo que sí que deberíamos es organizar la posición de los cables y los diferentes elementos. También os puedo recomendar que la parte interior de la caja, o bien la pintéis de negro, o la cubráis, por ejemplo, de cinta aislante negra, porque la intensidad de la luz es muy potente, y según cómo la caja transparenta. ¿De acuerdo? Espero que podáis hacer un buen trabajo y hasta la próxima.